¡Hey! ¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa, garrunos? Otro nuevo día. Ya saben, comenzando temprano y es tiempo de irnos temprano. Vamos a por el tío Pepe. ¡Vámonos! ¡Hey, garrunos! Ahí estaba el Ubi. ¿Lo vieron? ¿Chequearon? El Mr. Ubi. Próximamente vamos a hacer algo con él. Así que a todos los que pidieron más videos con el Ubi, sí, vamos a hacer más videos con el Ubi. Tenemos algo pendiente, pero no les puedo decir. Es algo surprise. Bueno, ya estamos aquí en Juárez, México. Ahora vamos por mi tío, o sea, el tío Pepe. ¡Vámonos! ¡Hey, garrunos! Ya venimos aquí llegando a la casa del tío Pepe. Que supongo ya no se va a estar esperando. Ya llegamos y ahí está. Ahí está el chavo también. ¡Hey! Aquí está Natalia. Saluda Natalia. Ya vinieron por nosotros porque nos vamos a cantar. Oiga, ¿por qué se va a subir por aquí? ¿Por qué no se va a subir hasta aquí? ¡Oye! ¿Por qué se quiere subir acá por donde está Natalia? Aquí quiero probar el neclar en sus labios. ¡Un saludo, Garamundo! ¡Estamos de vuelta aquí en acción! ¡Eh, Garamundo! ¡Un saludo, un saludo! ¡Hey, garrunos! Bueno, ahora venimos a recoger a Pancho y a Nancy. ¿Qué pasa, garrunos? ¡Otra vez! ¡Una vez más! ¡Buenos días! Este, no sé qué vamos a hacer. Vamos a ir a un mandado. ¡Vámonos, pues! ¿No nos tocó en la cabela? Sí. ¡Vámonos! Bueno, ya estamos aquí con todos juntos y ya ven, ya chocaron. Por eso no... ¡Me permite, me permite grabar! No, es más que ahora él va a hacer el vlog. Este, ya ven, ya ven, no deben de andar recio porque chocan, ni andar grabando porque chocan. Y ahora sí pueden seguir hablando. ¡Hey, qué pasa, gente! Andamos, vamos a comer, pero venimos por acá, chiquen. Hey, garrunos, no llegamos aquí. Vamos a comer en los divorciados, vamos a comer. Vamos a comer aquí en los divorciados. ¿Qué, ya tiene hambre o no? Sí, ya. Ya se hambre. Eso, vamos a comer. Oh, my God, creo que hay mucha espera. Si hay mucha espera, no vamos a poder comer aquí. ¿Estás colchendo? No, hombre, ¿cómo está? ¿Estás colchendo? No, no cabe una fidea. No, no vamos a poder comer. Pues vámonos a pie de una vez ahí a los cuñados, ¿no? Vamos a los cuñados ahí. Próximo experimento que vamos a hacer, Pancho, que espérenlo. Va a ser muy bueno. Recomendado. Así que ya saben, vamos a... Vámonos, vámonos, caminen. Uno, dos, uno, dos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Aquí está solo? Aquí allá está muy buena la comida y aquí no sirve. ¿O sí, no? ¿Por qué va a estar solo? Sí, se me está ligando que aquí no hay buquet. Ya sé. Aquí no hay la zona. No, vámonos, friends. Ya estamos aquí y vamos a ver qué pedimos. ¿Qué vas a pedir? No sé, estoy bien, ¿no? Tiene que ser algo rápido. Tío, necesita apurarse porque usted es el que da mascarilla y quiere que usted... ¿Qué vas a pedir, Pancho? Se van a sacar unos tacos de la adobada. También. Bueno, vamos a ver qué pedimos. Vamos a esperar a que llegue la comida. Hey, ¿qué pasa, gente? Ya estamos aquí comiendo. Llegó la comida. Chiquiéranse. A ver si no me gustan por todo. Sabillas. Ripas. Y alambre muy bueno. ¿Qué es lo que más te gusta? Nuguet, nuguet, nuguet. Tenemos que acabar de comer rápido porque ya no vamos al cine. Tenemos que apurarnos. Ya acabamos todo. No, ya no estamos esperando a ver ya que acabe. Tres minutos para que empiece la película y tal. Ya le gané la taja, ¿eh? Así que apúrele. Uno, dos, uno, dos. Así que vámonos ya. Vámonos, para afuera. Ya salimos de ahí. Y ya vámonos al cine. ¿Les gustó la comida ahí o no? En el postán ni me pasa. No, 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 no pasa. Que se nos hace tarde. Se nos vamos de ronor. Uno, dos, uno, dos. Sampi, marchando. Ya llegamos acá al cine. A las misiones, ahora. Vamos corriendo hasta que se va más tarde. Vamos. 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 Supongo que ya saben cuál es la que voy a entrar a ver. Va a ser esta. Vamos a ver qué tal está. Y como ya no podemos grabar dentro del cine. Ahorita venimos, ahorita grabamos. Hey, Garron, ya salimos de ahí del cine y está buena la película. ¿Cómo estuvo la película? Muy bien. Muy buena. Muy estresante. Te la recomiendo. Muy estresante. ¿Cómo estuvo la película? Qué bárbaro. Un 100. ¿Cuándo va a ser su próximo episodio de la cocina del tío Pepe? De un a dos segundos. ¿Qué va a ser? ¿De comer? Si la quieres. O si quieren que haga algo ahí, déjenle en un comentario. ¿Chilaquiles? Sí, la quiles. ¿Cómo estuvo la película? Ah, bien bonita. ¿Cómo sabes? Sí. ¿Te gustó la película? Sí, estaba súper. Así que van a ver la película. Es esta. El intruso. ¿Está suave? Chequenla. Vámonos. Llegamos aquí a dejar a mi tío. ¿Por qué venía jugándose a la fría? ¿Por qué venía con la puerta abierta, Natalia? Natalia, venía con la puerta. Nomás le hizo así. Mira, nomás le hizo así y se abrió. Venía con la puerta y que se cae. ¿Qué habla? Hombre, qué brazos. Qué brazos. Ah, bueno. Recomendada. ¿Por qué no la deja hablar? No, ya no. Un saludo que aquí se ve. Para todos los que nos están viendo en Francia. Sí, también. Ah, no, pues. Bueno, ya dejamos a mi tío. Ahora vamos a dejar a alguien más. Y luego ya nos vamos al Paso, Texas. Así que vámonos, Garronos. Bueno, Garronos. Ya venimos aquí en el puente. Ya vamos al Paso, Texas. Nomás que Pancho, que le dio hambre, que se iba a bajar por unos burritos. Oh, ¿tenía hambre? Vamos, vamos a esperar a dónde viene, a ver dónde se quedó. No, pero ya vengo yo en el puente. Ya vengo casi la mitad y no, 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 no veo. Ahí está Pancho. Creo que se va a brincar. Señores, se va a brincar. Oh my God, se cae. Oh my God, se cae, se cae, se cae. Oh my God. Echa el brinco de su vida, Pancho. ¿Qué pasó? Toma, está lleno ahí. Echaste el brinco de tu vida. ¿Cuánto hacía que no brincabas así, Pancho? Deja tú la corrida. Pero te vas a reponer con unos tres burritos. No, ahorita te repones con unos tres burros, ¿no? Mira. ¿Cuánto hacía que no brincabas una barda, Pancho? Bueno, ahorita sigamos grabando. Vamos a esperar a que Pancho agarre su ritmo cardíaco otra vez nuevamente. Hey, Garruno, ya pasamos el puente. Ya Pancho, brinco, barandales y todo, con burros y todo ya. Pero ya cruzamos para acá, para Estados Unidos. O vámonos directos a la house. Ya a descansar. Ya son las cinco de la tarde. O vámonos a la casa. Hey, Garruno. Ya llegamos aquí a la casa. Ya por fin a descansar. Ya por fin a estar aquí tranquilos. Porque al rato nos vamos a ocupar. Pero ya saben, siempre ocupados. Así que mañana nos vemos en el próximo episodio. Déjenme les digo. Acuérdense que necesito trabajadores para Juárez. Les voy a decir. En Juárez voy a poner una isla en Jilotepec. En Jilotepec, en el Aurera. Voy a poner una isla para vender cosas. O necesito trabajadores. Así que si eres responsable y necesitas trabajo. En Aurera, en Jilotepec. Voy a poner una isla donde voy a vender cosas. Si quieres trabajar, mándame inbox. Y ya te voy a pedir los requisitos que pido. Tu información, tu todo, todo. Y ya veremos qué pasa. Pero tengo que estar preparado porque ya pronto lo voy a empezar a vender. También si sabes editar videos. Si sabes editar videos como los que yo hago y todo. También mándame inbox. Necesito personas que sepan editar. Para editación de los vlogs. Para editación de los episodios. Necesito varias personas. Así que si sabes editar, también mándame inbox. Si vives en Juárez. Es mucho mejor para mí. De preferencia que vivan en Juárez que sepan editar. Porque también estaré contratando sobre eso. Así que garronos, nos vemos mañana en el próximo episodio. Dios les bendiga y adiós garronos. Bye, bye. Vamos a asustar a Pancho. ¡Pancho! Ya está, Pancho. Bye. Hey, carronos. Si no estás suscrito a mi canal. Aquí está esta bolita aquí arriba. Ahí se pueden suscribir a mi canal. Si quieren ver un buen video. Aquí pueden verlo. Háganle click a cualquiera de los dos. Video o suscribirse. Video o suscribirse. Video o suscribirse. Suscríbanse. Síganme. Bye, bye. No, 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 no